Bien, Doctor en Casa, estamos ya junto a la doctora Andrea von Hovelin. Muchísimas gracias, Andrea, por estar hoy día en el programa. Gracias, Andrea. Voy a hablar de un tema que es muy interesante y un tema que es preocupante. Vamos a hablar hoy día del embarazo no planificado, pero en adolescentes. Y quizás partir conversando, Andrea, mirando un poquito cuál es la situación que tiene Chile respecto a este tema. Mira, es una situación que tiene dos lecturas, en realidad, porque la verdad es que si miramos las cifras, las cifras pueden, según lo que uno quiera entender, pueden hablar de distintas maneras, ¿cierto? Si miramos las cifras, estamos mucho mejor, estamos en el mejor momento. El punto es, ¿por qué? Porque la verdad es que si tú ves la reducción de los embarazos adolescentes, tanto en porcentaje como en número, es significativa. Y yo escucho a muchos colegas, por ejemplo, ginecólogos, ginecólogas, matrones, matronas, como autofelicitarse, así como lo hemos hecho súper bien. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado, somos los mejores de Latinoamérica. Pero si uno le da una segunda lectura, primero que nada, cada, y eso lo podemos retomar más adelante, cada chica, cada adolescente que tiene un embarazo no planificado, generalmente vive un terremoto importante. Entonces, aunque sea una, digamos, preocupémonos de ella. Y por otro lado, yo me pregunto, yendo más atrás, como te decía, ¿por qué ha bajado? Porque la verdad es que si tú ves la reducción que data como del 2008 hacia ahora, ya lleva un tiempo importante como para decir que es una tendencia, resulta que no ha habido ningún cambio de política. No ha habido mejor educación sexual. No tenemos, perdón, yo creo que no tenemos educación sexual de ningún tipo. Creo que hay algunas excepciones, pero que son excepciones. Claro, pero no hay una campaña, una política que tú veas que esté estructurada para esto. No hay una educación sexual adecuada. No ha habido una mayor cobertura, por ejemplo, de anticoncepción a nivel de adolescencia. No ha habido campañas publicitarias, por ejemplo, de fomentar el uso del condón. Claro. No ha habido, que esto está absolutamente validado en otros lugares y en alguna experiencia en Chile, aumento de espacios amigables para atención a adolescentes, que tú digas, oye, los y las adolescentes están accediendo, por ejemplo, a más información, a poder atenderse de manera confidencial, están adquiriendo más información. Entonces la verdad es que tú dices, sí, estamos mejor que nunca. Dictamos mucho de estar bien. De todas maneras, digamos. Todavía hay entre 500 y 1.000 niñas, adolescentes, de menos de 14 años que se embaracan en Chile al año. Creo que esa cifra nos para los pelos a todos. Absolutamente. Y por otro lado, los hemos, y las hemos, porque es imposible no irse a la mujer, ¿cierto?, si hablamos de embarazo, las hemos dejado tremendamente solas. Y si uno dice, ¿por qué se ha reducido el número de embarazos adolescentes? La verdad es que, y suena chiste, pero no lo es. Probablemente es porque ellas se han ido informando a través de redes sociales, a través de Netflix. Netflix, o sea, si uno ve series como Sex Education, Esa es... Ya, ahí te imaginas. Esa es la gran educación sexual que muchos están, que están pudiendo acceder. Y que este es un tema muy complejo de hablar, así que me hago responsable en mis palabras. Ahora, no podemos tener certeza de que haya baja de natalidad que también se esté debiendo a abortos que se realizan fuera de la ley. ¿Qué rol juega acá, por ejemplo, y sabemos, y lo hemos hablado en este programa, del gran rol que cumplen las matrones y los matrones a nivel de todo el país? ¿Qué rol cumple entonces esta asistencia o este trabajo que hacen ellos a nivel regional o local? Y segundo, ¿cuál es el rol de la familia también? Uy, ¿cuánto tiempo tenemos? Claro, ¿cuánto tiempo tenemos? Pero creo que también podría haber acá también una participación más precoz o temprana de los padres, ¿no es cierto?, encargándose justamente de esto, de la educación a su hijo en el área sexual. Yo creo, fíjate, que lo que tú dices es un temazo porque es probablemente lo que ha causado más malentendido, más incomodidad en el momento del diálogo cuando hablamos ya sea de educación sexual propiamente tal, en un colegio, en un liceo, o también cuando hablamos, por ejemplo, de llevar precozmente a tu hijo, a tu hija, a un profesional de la salud para hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque se creen dos cosas. Uno, que nosotros, aquí hablo yo como profesional de salud sexual y reproductiva, vamos a fomentar la actividad sexual. O que la actividad, la educación, digo, sexual, va a fomentar la actividad sexual. Como que les vamos, lo digo entre comillas, a dar ideas a los y las adolescentes. Y eso no es así. O sea, los adolescentes, las adolescentes, tienden a tener actividad sexual cuando se sienten preparados por la presión del medio. Y es al revés, fíjate, cuando tú le das herramientas, tienden a tener más reflexión, incluso a postergar su inicio sexual. Entonces, ese miedo lo tenemos que bajar. ¿Y cómo se baja? Conversando. Y por otro lado, hay un miedo muy grande de que cuando yo llevo a mi hija a la matrona, por ejemplo, o a la ginecóloga, o le imparten actividad sexual, perdón, educación sexual en el colegio, la van a separar de mí. Sí. Como que van a reemplazar el rol de la familia. Claro, claro. Y eso, por favor, y lo digo súper honestamente, que me he leído, creo que, lo que he podido pillar, digamos, de experiencias satisfactorias de educación sexual en otros países, en todos los proyectos y los programas exitosos y serios, se habla de un rol complementario. Familia, llamémosle Estado, colegio, profesionales. ¿Por qué? Porque tú no puedes suplir todo. Y de hecho, te lo cuento así abiertamente, cuando yo tengo una mamá que me lleva a su hija adolescente y me dice, Andrea, te la traigo para que le cuentes todo lo que hay que saber sobre la actividad sexual. Yo le digo, no, yo le voy a hablar todo lo que le puede decir su ginecóloga. Claro. Pero aquí hay elementos, por ejemplo, el valor que se le da a la monogamia, el valor que se le da a la virginidad, no es una palabra que yo use, pero se usa habitualmente, el valor que se le da al esperar, que yo se lo puedo hablar desde una perspectiva biomédica, le puedo decir mi opinión, pero el entorno, la cosmovisión, incluso los valores religiosos que tiene un entorno en particular, eso es no solo derecho de la familia, sino que es responsabilidad de la familia. Exactamente. Así que trabajemos en conjunto, por favor, nadie quiere quitarle los hijos a nadie. Porque nada más lejos. Estaba viendo este tema de por qué bajaron las tasas y por qué pasa esto. Y justamente hablando de la familia, yo también siento, mi hijo me es un poco de carga, pero hay un cambio generacional. Yo siento que las generaciones que son padres hoy día, son generaciones que no tienen este prejuicio de hablar de la sexualidad como se hablaba antaño. Entonces, estamos enfrentando también a jóvenes que están siendo padres y que tienen otra mirada de la sexualidad, porque les tocó también vivir un momento distinto. Y creo que eso también puede jugar un rol. Mira, sí, pero no tanto como uno podría creer y podría querer. Efectivamente, hay un cambio generacional. O sea, digamos, si nos vamos a la generación de los baby boomers, ¿cierto? Sí, exacto. Nuestros padres, efectivamente, a la mayoría de nosotros no nos hablaron nada. Absolutamente nada. Exacto. Y si se nos hablaba algo era de la perspectiva del castigo. Te llegas a embarazar y te vas de esta casa. Claro, exactamente. No nos olvidemos de una cosa. Si usted quiere vivir con su pololo, se va del... Se va, exactamente, una cosa muy, muy escondida. No nos olvidemos de una cosa que yo encuentro que es brutal y que ocurrió mientras tú y yo estábamos en el colegio. O sea, nos estamos hablando de tantos años atrás. ¿Era causal de expulsión embarazarse? Legal. O sea, ni siquiera legal. Había una norma del Ministerio de Educación que adolescente que se embarazaba era expulsada y los colegios podían no expulsarlas, pero digamos lo habitual, digamos, y la norma a nivel institucional era expulsión. Y eso, me puedo estar equivocando, pero eso fue así hasta más o menos el año 95. Me puedo estar equivocando por dos o tres años. Entonces, el nivel no solo de tabú, sino que el nivel de castigo. De coerción frente a un hecho biológico. Brutal. Entonces, estamos mejor. El punto es qué tanto mejor estamos. Porque todavía tú escuchas, por ejemplo, adolescentes que te dicen mi papá solo me preguntó si yo era heterosexual. O sea, tú dices, chuta, la tranca de esos papás era la orientación sexual, pero de acompañamiento, de acogida, porque ese chico en particular era hetero, pero me decía, él hacía la crítica a sus padres. Yo hubiera sido gay y se acaba la conversación con mi papá. Para siempre, jamás. O muchas frases que son muy aleccionadoras, por ejemplo, tienes que usar condón, pero nadie le enseña a usar condón. O, por ejemplo, tú me avisas, esta frase, yo la encuentro muy compleja porque puede ser invitadora, pero a la vez es, en general, no llega a nada. Hija mía, tú estás pololeando. Cuando tú quieras tener actividad sexual, tú me avisas y ahí yo te llevo a la matrona o a la ginecóloga. ¿Qué pasa? La sexualidad es súper íntima. Y tenemos, yo tengo hijo adolescente, así que me toca de esa parte también, tenemos que tener la humildad, la generosidad y, bueno, hacernos nanay, digamos, en las yayitas de que es una decisión que van a tomar sin contarnos a nosotros. Exactamente. Y si nos cuentan, bienvenido sea, pero no podemos supeditar la protección, la prevención a que nos cuenten. Entonces, yo estoy aquí, yo confío y pasarles la pelota, digamos, a los adolescentes en general viene muy bien. Yo confío en que los, qué sé yo, 15 años de vida que tú tienes, 18 años de vida que tú tienes, hemos conversado que yo te he dado la confianza, que yo te he transmitido lo serio que es este tema, por ejemplo, y yo ahora te voy a llevar donde la Andrea, donde la matrona del consultorio, donde un pediatra adolescentólogo, si es hombre, porque muchas veces me dicen, ¿a dónde llego a mi hijo hombre? ¿Cierto? Los hombres no tienen ni matrones ni jines. Claro. Aquí tienes, por ejemplo, la plata para las pastillas, si vas a tomar pastillas, o yo hago el gasto de invertir si te vas a poner un implante en el brazo, que es otro tipo anticonceptivo, aquí tienes, ojo, aquí hay una caja de condones para la casa, si no te sirve a ti, le puede servir a un amigo, que te sirva para conocerlos, para saber cómo se usan. Pero yo madre, yo padre, yo madrastra, quien sea, yo tío, te estoy dando esto, estoy confiando en ti. ¿Y qué piensa mucha gente? Ah, que con esto se va a ir a carretería a tener actividad sexual, va a gastar estos condones en tener actividad sexual, digamos, no planificar. Es que ya la tiene, porque ya la puede tener. Y si no la tiene, está conociendo. Exacto. Está educando. Sí, entonces darle, digamos, la confianza y decirle, tú puedes contar conmigo. Esa es otra frase muy enojosa. A mí me gusta mucho como identificar frases que pueden llevar a confusión. Esto, cuéntame, yo te llevo. No, porque nadie cuenta en la mesa dominical que va a empezar a acostarse con el pololo. Entonces, yo te llevo, yo te doy las herramientas y tú vas a tomar la decisión lo mejor que puedas, digamos. Y otra frase que es muy importante es, yo estoy aquí para lo que sea. Tú cuentas conmigo. Tú cuentas conmigo. Yo estoy aquí para lo que sea. Porque, por ejemplo, yo confío en que no sé, porque yo no tengo hijas, pero yo confío en que mi hija va a empezar a tener actividad sexual cuando ya lleve un tiempo, digamos, de relación, cuando tenga cierta edad, cuando se esté cuidando. Pero si yo le transmito, oye, si algo de eso no pasa, si te mandas un condoro, como decimos en Chile, si estás preocupada, cuenta conmigo y ya te di todas esas herramientas, es absolutamente distinto que yo le digo, te doy toda esta herramienta y anda a condorearte. Claro, porque yo te lo advertí, porque yo te di la herramienta, entendiendo que sí tenemos la posibilidad de equivocarnos. Exacto. O de repente, no sé, pues escuchamos que la prima, la amiga, está embarazada y decir, oye, yo no quiero ni saber que tú andas en esa. Le estoy diciendo, no quiero saber. Claro. Y qué mayor tristeza para uno como padre o madre enterarse que tu hijo, que tu hija estaba sufriendo lo indecible de angustia, de ansiedad y no recurrió a ti. Entonces, dar las herramientas, confiar en nuestros hijos. Tuvimos toda la infancia, toda la adolescencia, en algún momento le tenemos que decir, confío en ti, aunque a veces no confiamos del todo y es súper complejo, pero decirle, te estoy llevando a esta consulta, te estoy comprando este insumo para que tú te hagas responsable y por favor, si necesitas algo, recurre a mí o a quién recurres. A veces es una estrategia súper buena decir, yo sé que estos temas te va a dar vergüenza hablarlos conmigo. O no sé si vergüenza es la palabra, te va a dar pudor hablarlos conmigo, pero a quién tú podrías recurrir. Busqueme una persona de confianza y yo confío plenamente en que tú vas a recurrir a él, a ella, en caso de que tengas alguna duda, de que pases algún susto, de que tengas alguna angustia, si no puedes recurrir a mí. Ese es el mensaje que tiene que finalizar cualquier conversación, se trate de, porque en la adolescencia, imagínate, alcohol, droga, temas académicos, trastorno de salud mental y en este caso que estamos hablando de la sexualidad. Oye, tremendo tema que hemos abordado contigo, Andrea, muchísimas gracias Andrea por estar hoy día con nosotros en el programa, por hablar de este tema en forma tan magistral y tan apasionada, se nota que a la Andrea le encanta lo que hace, le encanta y sobre todo te encanta este tema Andrea, se nota que lo manejas muy bien. Sí, me gusta mucho porque la verdad es que creo que es un tema que aborda tantas cosas porque yo te podría hablar digamos media hora de cuáles son los problemas del embarazo adolescente, que hay más riesgo de pobreza, de morbilidad, incluso de muerte, pero cuál es el tema, yo no me creo enfocar ahí, yo me creo enfocar en lo que podemos hacer y se conmemora los 27 de octubre, perdón, de septiembre, yo me fui a octubre, de septiembre de cada año, el día de la prevención del embarazo adolescente y justamente a eso vamos, a prevenir y qué mejor cosa que poder prevenir algo no mediante exámenes, no mediante suplementos, sino que mediante conversar, mediante confiar en las generaciones que están creciendo, encuentro que es un mensaje enorme de qué quieres hacer tú con tu vida, cuál es tu proyecto, hazte cargo tú de ti y yo te ayudo, yo estoy aquí para apoyar. Tremendo, muchas gracias por estar hoy con nosotros Andrea y nosotros vamos a ir con más Doctor en Casa, hacemos una pausa y regresamos junto a ustedes.